Gracias Viri, Rodolfo Escaa se fue peña y creo que Obrador lo va a destronar en los memes. Puede ser, ya le tupieron también duro a López Obrador con los memes. Carlos Rangel, saludo Roberto desde Río Verde, te felicito por el programa, tu manera objetiva de dar noticias, te escucho desde tu programa de radio y ahora por las redes, te felicito, fuerte abrazo, muchas gracias Carlos. Te escuchamos mi esposa Dolores y un servidor, gracias a ti y a tu esposa. A ver, los bonos. Ay, ahí voy con los bonos, déjenme, me acomodo porque es un tema, además ya llevamos una hora de transmisión y voy a tratar de explicarlos. A ver, el gobierno de México, el de Enrique Peña Nieto, lanza la convocatoria para que se haga un proyecto, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Se crea, o se le concesiona, se lanza una licitación y se le concesiona al grupo aeroportuario de la Ciudad de México. Un grupo de empresarios, de personas que se constituyen en el grupo aeroportuario, que se constituye a su vez en el administrador. Y este grupo aeroportuario tiene como objetivo encontrar, buscar el dinero para financiar una obra carísima. Una obra de miles de millones de pesos. 300 mil millones de pesos, más o menos, ¿no? Por ahí, bueno. Una de las cosas que hicieron fue lanzar, fue generar un fideicomiso. Para que ahí llegara el dinero que juntaran, fuera a dar al fideicomiso. Y desde el fideicomiso pagarle a las empresas constructoras que comenzaron a hacer las obras que se siguen haciendo en Texcoco. ¿Correcto? Bueno, una de las formas, el dinero, el gobierno puso una parte del dinero para el arranque. Y uno de los mecanismos para ir por dinero, para construir el aeropuerto, fue colocar bonos de deuda. Esto que tengo acá, es un ejemplo, por supuesto. Es un bono. Es un papel. Este es un bono. Este papel que tengo acá vale cero punto, ¿se ve? Cero punto noventa y nueve dólares. Ahí está, ¿no? Creo que ahí se ve. Cero punto noventa y nueve dólares. ¿Ok? Ese es mi bono. El gobierno, bueno, el grupo aeroportuario emitió seis millones de estos bonos. Se fue a la bolsa mexicana y los puso a la venta. Y les puso este precio de salida. Cero punto noventa y nueve dólares. Casi un dólar. Menos, un centavo, ¿sí ven? Un centavo para que faltara, llegara al dólar. Esto se llama precio de salida. ¿Ok? Bueno. Lo pone a la venta. Los inversionistas reciben la oferta y dicen, oigan, señores inversionistas, se va a construir un aeropuerto en la Ciudad de México. Los señores que lo van a construir están poniendo a la venta bonos para que los que quieran comprar esos bonos, los que quieran comprar uno, diez, millones, los que quieran, le entran con su lana, esa lana se va a la bolsa del constructor para que financie la obra. Pero hay reglas. El que tiene este papelito dice, sí, yo le pongo el dólar, pero necesito que me des una garantía de que este papelito, este papelito, que vale casi un dólar, primero yo voy a hacer, voy a invertir en algo que creo que este papelito que ahorita me costó un dólar, mañana cueste diez dólares. O sea, que le gane yo nueve dólares. Si no, como para qué invertirle, dónde está el negocio. ¿Sí me explicó? Bueno. Dos. Pero para que eso suceda, necesito que me enseñes, pues, todo el proyecto, los contratos, todo, ¿no? Lo revisan y dicen, ah, pues sí, el proyecto está sólido, el gobierno lo está amparando y el impuesto que todos pagamos, el famoso TUA que pagamos en el aeropuerto, se quedó de garantía para financiar o para darle solidez a este bono. Bueno, se emitieron seis mil, a ver, ¿sí? Seis mil millones de estos bonos se vendieron todos, se hicieron cuatro emisiones, se vendieron cuatro series, se vendieron todos. O sea, captó el grupo aeroportuario de la Ciudad de México seis mil millones de dólares. ¿Qué pasa cuando se hace la consulta y se viene abajo el proyecto? Ese bono que costaba casi un dólar se viene para abajo porque las calificadoras financieras dicen, uy, señores, se canceló el aeropuerto, en lo que ustedes invirtieron ya no se va a hacer, les bajan la calificación y queda en este precio, 0.77 dólares. De casi un dólar a 0.77 dólares. Por supuesto que los señores inversionistas no van a perder un peso. Bueno, las reglas de inversión están en Nueva York, ¿sí? Bajo las leyes de Nueva York. Entonces, arrancando, arrancando a la semana, los señores inversionistas dijeron, muy bien, pues entonces vamos a demandar al gobierno de México, lo vamos a demandar, sí señor, por habernos cancelado el proyecto. Bueno, esto además de pegarle a este bono del aeropuerto, le pegó a otro bono, lo mismo que hizo Pemex, Pemex hizo lo mismo para tener dinero, emitió bonos, la Comisión Federal de Electricidad también emitió bono de deuda. Las calificadoras redujeron la calificación soberana de México y subieron las tasas de interés. Entonces, de estar pagando un 8% el interés más o menos, estamos pagando 9.25 a partir de hace dos semanas. Y esto, ¿qué significa a mí qué? Total, pues que ya está cancelado el aeropuerto. No, no está así de fácil. No, no está así de fácil. El gobierno, este gobierno de López Obrador, que tomó esta decisión, tuvo que salir ayer tempranito de urgencia a Nueva York. Bueno, a Nueva York y decirles, a ver, señores inversionistas, calma, calma, que no panda el cúnico, ¿no? Como decía H. Espíritu. A ver, a los que tienen ese bono, que lo compraron en 0.99, casi un dólar, y que ahora les vale 0.77, yo, gobierno de México, te ofrezco que te voy a recomprar ese bono al precio que tú lo pagaste. No le voy a ganar ni un centavo, es más, le voy a perder, ¿no? Porque tú lo tienes en 0.77 y yo te lo voy a comprar a 0.99. Nada más para que veas que estoy honrando mi palabra de que se van a respetar los contratos y las inversiones. Sí, nada más que a los señores inversionistas, este no era su negocio, que se quedara en 0.99, mucho menos que costara en 0.77. Su negocio es que este costara 10 dólares. El que no quiera más bronca va a decir, está bien, hombre, yo compré un millón, dame mi millón, ahí están tus bonos. El que no, dije, no. El que no quiera va a decir, no, yo te voy a demandar, tope donde tope. Así me tarde 10 años, durante todo ese tiempo que dure en juicio, yo te voy a cobrar daños, perjuicios. Esas son leyes de Estados Unidos. ¿Quién sabe en qué termina esto? O sea, en resumen, todavía no le acabamos de ver el real impacto económico que esto tuvo. Vamos a tratar de hacer números rápidos. Comprarles, comprarles los bonos a los señores que lo invirtieron y que no nos demanden, le costaría al gobierno mexicano entre 36 mil y 38 mil millones de pesos. Recomprar esos bonos nada más, sin demanda de por medio. Ahora, ¿por qué se sigue construyendo el aeropuerto? Pues porque no está cancelado. No está cancelado. Se hizo una consulta para que se cancele la obra, pero cancelar la obra no es... Ya está la consulta, se cancela la obra, todos, todos fuera. No, hay que pagarle a los proveedores, hay que pagar a las empresas, hay que pagarle a los inversionistas. Hasta que eso suceda, y todo mundo tenga su dinero y le regresen las bolsas, en ese momento el gobierno puede decir, se para. Porque los contratos están vigentes y por eso se va a seguir construyendo, y por eso siguen construyendo. Se van a tardar un mes, todo diciembre, en tratar de comprarle los bonos. Entonces, a ver, son más o menos unos 60 mil millones de pesos los que ya están metidos allá en Texcoco, enterrados, varilla, tal, tal, 60 mil millones más o menos, ¿no? Ok. Más 36 mil millones para pagarle a los tenedores de bonos, más los bonos que quedan, ahí volando, porque están comprando un millón ochocientos mil de seis mil millones. Quedan 4.2 mil millones, que significan unos ochenta y cuatro mil millones de pesos. Hay que pagar ciento veinte mil millones de pesos para los contratos a los contratistas, más los ochenta mil millones que va a constar el aeropuerto de Santa Lucía, más los cinco mil millones que se le van a meter a las adaptaciones de Toluca, y las vías para conectar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez con Santa Lucía, o sea, las carreteras. Entonces, yo estoy esperando, estoy esperando, pues no mañana, pero sí digamos por enero o febrero, va a ser una fecha razonable, que el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, nos explique con números concretos qué onda con la cancelación del aeropuerto en Texcoco, si fue una muy buena idea financiera o no lo fue. Todo esto sin contar, insisto, que como subió, como bajó la calificación de riesgo de México, o subió, mejor dicho, la calificación de riesgo financiero de México, bajó su calificación crediticia, por tanto, quienes tienen bonos de deuda de México están cobrando, nos están cobrando más intereses porque perdieron confianza en nosotros, eso tiene otro impacto. Pero voy a quedarme aquí. Yo sí, yo sí, espero y pediré explicaciones concretas en números. Más allá de la consulta, en números. El presidente López Obrador dijo el pasado fin de semana, nos ahorramos 100 mil millones cancelando Texcoco construyendo Santa Lucía. A mí los números no me cuadran. No me cuadran. Pero vamos a suponer que soy muy malo para los números y que no me, y que pues, como no sé hacer números, voy a esperar que el que sí lo sabe hacer, que es el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, me los platique, diciembre, enero, febrero. Pero, febrero, que ya hayan podido negociar todos los bonos, que ya tengamos, ya haya arrancado el próximo año, que ya sepamos cómo está la cotización del dólar, que ya sepamos cómo está la proyección de inflación, que ya sepamos si los inversionistas terminaron de tener confianza en el gobierno o no. Ya veremos. El tema financiero es todo un asunto. Y el gobierno del presidente López Obrador, con una decisión tomada antes de asumir el gobierno, que fue cancelar esa obra, tengo hoy la impresión que no la midieron bien. Esa es mi impresión. No la midieron bien, no la calcularon bien. Podría convertirse este, podría convertirse este, en un primer gran error. Podría ser.